Después del Mundial y durante las eliminatorias, muchos ensañaron contigo cada vez que cometías un error en cancha. Sin embargo, conseguiste levantar tu rendimiento, ser clave en este quinto puesto de Perú y convertirte en uno de los mejores 10 de la historia de Perú. ¿Cuáles fueron las claves para llegar a este momento tan sublime en tu carrera? Bueno, sin dudas uno, de hecho, es ser humano, ¿no? Es humano y comete errores como cualquier uno. Pero eso no tiene nada que ver con el tema futbolístico. A mí cuando me ha tocado jugar, creo que siempre he dejado todo de mí por la selección, por el país. Yo creo que esas cosas se tienen que ver desde otro ángulo, ¿no? Yo creo que hay que analizar bien las cosas, ¿no? Pero más allá de todo eso, eso es un pasado, para mí no suma. Yo vivo el presente y estoy feliz por lo que estoy pasando, por lo que estoy pasando con mis compañeros, con la selección. Y eso es lo más importante para mí ahora, ¿no? Porque mi familia lo está disfrutando, tengo a mi familia a mi lado y eso me deja muy tranquilo porque los hago felices a ellos, ¿no? Dan Lerner, Patrón, diario ASS. Estimado Cristian, fuiste el mejor de la cancha. ¿Sientes que tu mejor versión siempre llega cuando te pones la blanquirroja? Sin duda, ponerse la camiseta de tu país, de tu selección, es una gran motivación, ¿no? Pero siempre he dicho, el nivel que uno pueda mostrar siempre va de la mano de los compañeros, del grupo. Si no, nada es posible, ¿no? Pero antes de eso, creo que siempre tenemos presente a Dios, que es el que hace y que logra todo. Y gracias a Él tenemos un lindo grupo, una linda familia y hace que todos nos fortalezcamos y a la vez crecemos día a día, ¿no? Manuel Cheza Leiva, diario Todesport. Felicitaciones por la clasificación, Cristian. Mi pregunta es si tienen a un favorito para enfrentarse en el repechaje. No, sin duda no creo que tengamos favorito, pero siempre el rival que sea, vamos a respetarlo como lo hemos hecho con todos. Pero siempre me voy a fijar en lo que hagamos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que realmente seguir con la misma humildad, con las mismas ganas de seguir creciendo. Sin duda el partido de hoy es una alegría para todo un país. Aún falta un paso y eso creo que ya el día de mañana empezaremos a pensar en el repechaje, ¿no? Julio César Ahumada León, toca y pasa de TV Cosmos. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo te sientes de ser el jugador más importante del equipo en este proceso de clasificatorias por ser el jugador con mayor cantidad de goles y asistencias? Sin duda los números son algo bonito, ¿no? Pero como te lo dije en una pregunta, nada es posible si los compañeros, el grupo no está fuerte. Yo no crezco si no está bien un Josemario Tum, un Renato Tapia, un Sergio Peña. Creo que no me considero ni el mejor. Yo creo que acá somos un grupo y el mejor es el grupo, el equipo. Y cada uno de nosotros siempre va a dejar lo que puede y lo que tiene por la selección. Alex Bernal Medio Vez Cable. Cristian, buenas noches. ¿Qué balance te queda ya concluida esta eliminatoria? Perdón, no. ¿Qué balance te queda ya concluida estas eliminatorias? No, sin duda fue una eliminatoria que vinimos de menos a más. Lo que resalto mucho es que el grupo se fortaleció mucho, ¿no? Tenemos una gran experiencia, la mayoría de jugadores ya. Y eso hace que en los momentos difíciles, sobre todo los momentos difíciles, no en los buenos momentos, porque es fácil estar en los buenos momentos. Este grupo creo que se unió y siempre se fortalece, ¿no? Se fortalece el uno al otro. Y por eso hoy en día estamos jugando un repechaje que para nosotros es bastante, ¿no? Y eso se lo damos gracias a Dios. Gracias por ver el video.